Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari 296 GTB y como dice aquí el título comienza la era V6 bueno se trata del segundo coche super deportivo híbrido enchufable de la marca automotriz con cuartel general domiciliado Maranello diseñado para ofrecer unas sensaciones a los mandos totalmente únicas y bueno vamos a hablar de aquello bueno se trata precisamente de un coche super deportivo con un tren motriz híbrido enchufable posee un sistema de profusión que supera la potencia de 800 CV puede recorrer en modo eléctrico hasta 25 kilómetros y bueno durante hoy día se produjo un evento muy importante para la casa automotriz Ferrari porque se ha dado a conocer su nueva berlineta deportiva biplaza con motor central trasero se trata de un coche que marca el comienzo de toda una nueva era dentro de la firma automovilística italiana porque presenta una importante novedad que es un bloque tipo V6 como no podía ser de otra manera el nombre de este mismo coche hace referencia a la cilindrada y al número de cilindros y es bienvenido el nuevo Ferrari modelo 296 GTB bueno bueno este este vehículo que está en las imágenes justo a esta información presenta unas dimensiones compactas porque mide como largo 4,56 metros por ancho como ancho mide 1,95 y como alto mide 1,18 con una distancia entre ejes que tiene 2,60 metros está inspirado en el modelo 250 LM del año 1963 un nuevo vehículo de la marca Maranelo el nuevo vehículo de la marca de Maranelo exhibe una línea modernas y originales con una apariencia monolítica tal y como definen la misma firma automotriz y una corta batalla 50 milímetros más corto que los modelos GTB o sea que los modelos 488 GTB y F8 tributo así como unos pasos de ruedas musculosos y una luneta trasera vertical sus faros en forma de lágrimas van acompañados de dos gotas carenadas en la parte frontal y un conducto de refrigeración para los frenos bueno bueno en la parte inferior aparece una gran entrada de aire que se extiende a lo ancho del automóvil con una pequeña aleta suspendida en el centro que recuerda a la que recuerda a las soluciones adoptadas en la Fórmula 1 con respecto a la saga destaca un arco de contrafuerte con forma de anillo pintado en el color de la misma carrocería que alberga la tapa de vidrio del compartimento de lo que es el motor un elemento horizontal que encierra los pilotos y también el spoiler aparte de una de una única salida de escape central o tubo de escape o escape como quieran decirle un parachoques que se expande hacia arriba y un alerón central activo alojado en el compartimento de conexión de las luces posteriores bueno al abandonar la famosa configuración fastback este 296 GTB Gran Turismo Berlinetta como se conoce exhibe un habitáculo ambientado a un volumen potente que toma su inspiración de su hermano mayor el modelo SF90 Stradale Ferrari actualizó materiales de alta calidad como tejidos técnicos y cuero italiano para revestir un interior minimalista liderado por una interfaz completamente digital el volante multifuncional presenta una serie de mandos táctiles y lo mismo ocurre con los dos satélites laterales cada uno con su propia área táctil capacitiva y una salida de aire en el lado del pasajero aparece una pantalla de forma que puede participar activamente de la experiencia de la conducción bueno pero sin duda el elemento más destacado de este vehículo es su sistema profusión que une un bloque turbo de seis cilindros dispuesto en un ángulo de 120 grados con una unidad eléctrica que es capaz de entregar como potencia 222 kilowatts fruto de esta combinación se consigue que tenga como potencia nada menos que 830 caballos a 8000 revoluciones por minuto y tiene como par máximo 740 nm que son digeridos por una caja de transmisión DCT de tipo automática de 8 marchas que lo envía directamente hacia el tren posterior de la máquina con ello este modelo tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tan solo 2,9 segundos como aceleración hasta 200 kilómetros por hora tiene 7,3 segundos y tiene como velocidad máxima 330 kilómetros por hora bueno como sabemos la mismísima Ferrari está orgullosa del motor tipo V6 de 2,9 litros de este automóvil porque marca un récord absoluto en un vehículo de serie en términos de potencia específica con sus 221 CV por litro como sabemos este profulsor ubica los dos turbocompresores dentro de la V que es capaz de tener como potencia 663 caballos la otra gran protagonista es una batería de alto voltaje que está ubicada en el piso de este coche que tiene como capacidad 7,45 kWh gracias a la cual esta máquina híbrida enchufable consigue circular durante 25 kilómetros en modo completamente eléctrico bueno para todos aquellos conductores que busquen el máximo rendimiento Ferrari pone a disposición la puesta a punto llamada aceto fiorano que añade nuevos componentes tanto mecánicos como aerodinámicos a la vez que reduce el peso teniendo 1470 kilos 100 kilos menos que la máquina SF90 Stradale de este mismo modelo entre los nuevos elementos destacan unos amortiguadores Multimag derivado de las competencias automovilísticas GTE que poseen ajuste fijo optimizado para su uso en las pistas de carreras apéndices con fibra de carbono en el parachoque frontal y el uso extensivo de fibra de carbono tanto en la sección exterior como en la interior así como unos paneles de las puertas modificadas que permiten ahorrar más de 12 kilos bueno, perdón, ¿dónde me he quedado? a ver, ¿dónde me he quedado? disculpen bueno, todo ello se complementa con una decoración especial inspirada en el modelo 250 alemán cuyo diseño se desarrolla a partir de parachoques frontales con un fondo que abraza la parrilla central y perfila su contorno la sección continúa sobre el capó hasta afectar el techo y el spoiler posterior Ferrari también ofrece como opción una luneta trasera ultraligera Lexan y posee unos neumáticos Sport Cap marca Michelin 12R Performance bueno, como sabemos este nuevo coche se ofrece con una garantía de 7 años y su precio estimado, por ejemplo, en España con impuestos incluidos va a rondar entre los 300.000 euros algo así como 500 millones de pesos chilenos mientras que probablemente acá Chile llegue el próximo año mientras que su versión aceto fiorano va a aumentar la factura hasta los 340.000 euros algo así como 310 millones de pesos chilenos su llegada se espera para el primer cuatrimestre del año siguiente o sea, 2022 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao